Y tú la mujer bajo la luna Maullando voy la noche me declara Con paso sigiloso el mundo exploraré Mis bigotes al viento, secretos hallaré Miau, 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 soy aventurero Miau, 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 el nocturno viajero En mis ojos brillan la curiosidad Miau, 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 la ciudad conquistaré Miau, 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 la ciudad conquistaré Las sombras me susurran historias de antaño Saltando entre tejados y vuelo extraño baile Con cada paso cauteloso mi territorio marcaré Soy del rey guardia, en la noche mandaré Miau, 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 en la sombra me escondo Miau, 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 en silencio respondo Libre y salvaje, el cielo estrellado Miau, 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 por el instinto guiado Entre susurros y estrellas mis historias te contaré En el viento mi canción a tu ventana llevaré Soy el misterio envuelto en la noche El amigo que esperas En mis ojos un mundo donde la magia nunca cesa Miau, 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 maulidos bajo la luna Miau, 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 en silencio respondo Libre y salvaje bajo el cielo estrellado Miau, 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 por el instinto guiado Entre susurros y estrellas mis historias te contaré Miau, 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 en silencio respondo